Hola Roberto, encantados de que hayas venido. ¿Estás contento con este premio que os lleváis, tanto tú como tus compañeros? Hombre, yo creo que es una mención grande que recibimos de todos ustedes, de todo lo que estamos aquí recibiendo este galardón. Y creo que es una oportunidad muy grande para vivir ese momento de la diversidad, la visibilidad de encontrar un punto de que la inclusión se haga efectiva en ciertos sitios. Y creo que es momento para dar el punto, el salto a la gran película llamada Campeones, ya que Campeones fue en 2018 muy distribuida y que ojalá que Campeones se haga más efectiva porque estamos contribuyendo más porque Campeones es múltiple que de un salto grande. La verdad es que son preciosas las películas y habéis cosechado muchísimos éxitos. ¿Ya os veo yo acostumbrados a esto de recibir premios? Hombre, yo pienso que los premios a nivel director, a nivel productor y todas esas cosas, yo pienso que nosotros también tenemos que tener un gran premio, ¿no? No, merecemos todo por la gran película que hemos cosechado, la gran diversidad que hemos contribuido delante de todo porque somos una gran familia y creo que todos hemos contribuido para un antes y un después en esta película llamada Campeones. Y os agradecemos vuestro trabajo. Muchísimas gracias por venir y estar aquí. De nada, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.